Nosotros habíamos solicitado audiencia por varios temas que nos tenían demorado los trámites allá en el Ministerio, que son el tema cartera de tierras, que no hay, nosotros le planteamos a ella una solución, a ver si se podría conseguir que la Intendencia hiciera compras de terrenos y después venderlos a las cooperativas, como para de esa forma ir solucionando un poco la política social referente a vivienda que en Ribera. Después le planteamos el tema de los matrimonios que hay en Ribera, que es con brasileros o uruguayas con brasilero, brasilero con uruguaya, que también es una limitante ahí en el Ministerio cuando se ingresan los padrones sociales de las cooperativas. Nosotros pedimos que aquí en Ribera y en la región fronteriza con Brasil y creo que con Argentina pasa lo mismo, que hay en la frontera, hay matrimonios de ambas nacionalidades. Si eso se podía revertir, eso quedó para estudiarlo. Y lo último era referente a los tiempos que lleva el Ministerio para otorgarte ciertos trámites, como por ejemplo el certificado de regularidad. Presentaron esos documentos a la Cámara de Viviendas en el Parlamento, viendo si se podía cambiar el trámite y los tiempos para el otorgamiento del certificado de regularidad. Y quedó en que no se cambia, siguen los tiempos demorados de 90 días y el otorgamiento es de un año de validez. O sea que si en ese año no tenés el terreno o no empezaste la obra, tenés que renovarlo de vuelta, pero no esperar a que se termine el plazo porque ahí vas a perder 90 días más. Lo que sí sabemos es que para otorgarnos lleva 90 días y nosotros lo presentamos en noviembre y ya va para cuatro meses. Ese fue el reclamo que le hicimos. ¿Respuesta de la ministra? Bueno, la respuesta es referente al certificado, que esa cuando llegue, esa va a ver en qué etapa están y después ella va a llamar al instituto que nos asesora para que estos se reúnan con nosotros. Referente a la documentación, dicen ellos que tienen que regularizar situación y tienen que sacar documento uruguayo. O sea que tienen que sacar la cégula nacional. Y referente a la cartera de tierras, ellos han mantenido varias reuniones con la intendencia y han tenido un llamado con un terreno perteneciente al ministerio donde quedó vacío, no se presentó nadie. Bueno, en esa parte nosotros no teníamos conocimiento de ese terreno. Ahora sí, ahora lo vamos a seguir ese terreno, vamos a hacer el seguimiento y en el próximo llamado, bueno, vamos a ver si colocamos una cooperativa en ese terreno. Gracias. 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 Gracias.